Compañeros, hablando de este tema de Renier Antonella Moscoso, ¿qué está pasando? Al parecer, Antonella Moscoso habría eliminado las fotografías junto a su gran amigo Renier Izquierdo. Amigo con anillo. ¿No me lo creen? Jócalo. Todo era un show, todo era un mugre show. Realmente yo, la verdad, por respeto, yo quisiera como que no hablar en este momento del tema. Yo creo que para llegar a un acuerdo, lo que sea, se necesita dos personas y la otra persona no está aquí. Entonces, yo prefiero evitar cualquier tipo de malos comentarios, tratar de respirar y tranquilizar. Oiga, yo tengo una respuesta para eliminar fotos de Instagram, yo creo que no se necesita. Eso es solamente hecho. No, 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 no elimité, no elimité. La echó. No, simplemente traté de... Limpiar. De limpiar para dejar mi fin también. Ajá, ajá. Eso sí, especifica ahí, porque obviamente limpiar, pero resulta la función de que ha limpiado en todas las cosas. Ella valdió el Instagram y es todo. O sea, como lo digo, es un perfil mío, que se traté de mejorar. Y piensa, claro, pienso que ayer no hubo tiempo, pero ayer al caminero había de remielos, de remielos. Se manda a hacer peligrosas. A mí esta chica me parece muy guapa. Me parece que tiene una luz y aparte es muy profesional. Y en lo que ella se desempeña, que es el baile, es para mí una de las mejores. Para mí una de las mejores bailarinas que tenemos en el país. Ella es bailarina de verdad, pues. No que vengo, te hago un par de pasos y ya soy bailarina. No, ella es una bailarina estudiada. Clásica. Y sí, aparte, me gusta el perfil de Antonella. Pero me acuerdo que cuando yo le decía a Antonella que este muchacho no valía la pena, ella obviamente me dijo hasta de qué mal me iba a morir. Que cómo yo podía criticarla a ella si yo tenía 40.000 fracasos amorosos. Y es que justamente por mis fracasos amorosos, que yo ya sé, ya me sé cómo empiezan y cómo terminan estas novelas. Compañeros, pero en todo caso, Antonella Moscoso. Sé feliz, disfruta de esta vida. Si tienes en este caso, porque pretendientes no le han de faltar a Antonella, porque obviamente estuvo en el boom, estuvo en el ojo del huracán todo el 2022. Sí, pero a ver, hay una cosa. Pero tienes que saber escoger con quién es quién. No, 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 espérese un ratito. No es tan fácil decirle eso, porque ella tiene que primero sanar su corazón. Porque desgraciadamente la única que perdió en todo esto fue ella. O sea, sí se enamoró. Ella se enamoró, lastimosamente ella se enamoró. Esa ilusión, ¿no? No creo. Ella sí se enamoró porque si no, no lo hubiera entregado todo. Y se enamoró, ¿sabe por qué? Aún más comprobado, pero comprobadísimo. Porque no está bien asesorada. Yo de ella, yo no borro nada. Y ahí, hay que se dé cuenta. No me interesa seguir teniendo las fotos. Hay que ser un poco más madura. Yo digo, pienso que lo único que tiene... ¡A mí no me hagan callar, Jorge Mix! ¡Lo llamo a mi marido! No, mentira. Antonella, lo único que tú tienes que hacer es esperar. No buscar. Yo no busqué, llegó y soy feliz.